Yo en todavía era un niño, la recuerdo abuela En su mir de gancho solita la veía Guampeándole al tiempo, peleándolo al monte Y de su catango y la leña vivía Guampeándole al tiempo, peleándolo al monte Y de su catango y la leña vivía Un corral de ramas, un matón gozando Cuatro o cinco cabras su estancia formaba Y en las mañanitas, cuando el sol salía Solía encontrarla justo a la ordeñada Y en las mañanitas, cuando el sol salía Solía encontrarla justo a la ordeñada Sus manos callosas, cuando un hombre achaba Su achita en el monte golpeaba y golpeaba Hoy ya soy un hombre, y usted es muy viejita He visto en la calle su espalda incorporada Solita y sin nadie Hoy ya soy un hombre, y usted es muy viejita Lo he visto en la calle solita y sin nadie Cinco lenguas largas, con la caña al olio Agotando tiempos, lluvias y veras Después en el pueblo, calle que a la leña La pucha hacía mucho pa' su pobre pata Después en el pueblo, calle que a la leña La pucha hacía mucho pa' su pobre pata Hoy se fuera un sueño, la estoy viendo Su rostro cortito por soles y arena De su pobre lancho, ya no queda nada Ni de su catargo, ni de su ritmo saldo De su pobre lancho, ya no queda nada Ni de su catargo, ni de su ritmo saldo Sus manos callosas, cuando un hombre hachaba Su hachida en el monte, golpeaba y golpeaba Hoy ya soy un hombre, y usted es muy viejita Le he visto en la calle su espalda Lo he visto en la calle solita y sin nadie Hoy ya soy un hombre, y usted es muy viejita Le he visto en la calle solita y sin nadie Y usted es muy viejita Lo he visto en la calle solita y sin nadie A ver, San Benito ¡A ver, San Benito! ¡Va, San Benito! ¡Va, San Benito! ¡Va, San Benito! A ver, San Benito! Y llámame entre sueños desolada Arropadita tu cuerpo yo que te diría Como un lucerito de mañana Luna nueva canta Que el ángel que te cuida no se da Que tu cuerpito en el brazo es mi plegaria Mi pueblo cero río no es tu mirada Luna nueva canta Luna nueva canta ¡Ah, maldita! Luna nueva canta Luna gusta Luna acerca Acerca tu luz chiquita iluminará mi huella, flor de orgullo, canta como en la manca y entre las piernas. En un canto de amor, desde tu cuna, es el misterio de la vida que se entrega, flor de orgullo, canta, flor de orgullo, canta. Buenas noches, Baitén. Gracias. Somos patagoneros. El primer tema.